Nosotros éramos provincianos totalmente, porque vivíamos en satélite, éramos clase media, media baja o baja. Lo que hacíamos Rubén y yo sobre todo era estar filosofando sobre el rock o sobre la música, o qué es lo que tendría que ser un rock mexicano, que podría hasta no ser llamado rock, ¿no? Sentíamos que hace falta un grupo como nosotros, o sea, a mí me hubiera gustado escuchar un grupo como tocamos ahorita nosotros, ¿no? De hecho, por eso surge todo esto, ¿no? Buenas noches, este es el Café de Cuba. Para nosotros no era una posibilidad llegar a grabar un disco. Lo que estaba a nuestro alcance era grabar un cassette, y una vez que lo tuvimos, muy decididos, dijimos, vamos a dárselo a quien nos abra las puertas, ¿no? Que estaba leyendo por aquí, que nada más tienen un demo, y he leído bastantes revistas también, y en periódicos que escriben sobre el rock, y ya, Café de Cuba urge que grabe un disco, porque la gente lo está esperando. En uno de sus viajes, Gustavo va a México, me dice, Aníbal, mira, encontré esta banda, y me dieron un cassette, pero, ojo, tenés que leer entre líneas, me dice. Pon el cassette. No, no lo entendí, no lo entendí. Sonaba horrible todo, pero igual, ¿viste? Siempre he tenido, creo, esa capacidad de escuchar a través de, a veces, de los obstáculos, ¿no es cierto? Dice, no, no, escuchemos otra vez, ¿viste? Entonces, ahí como que, ah, ¿viste? Ya empezás a distinguir las melodías, y tal, qué buena idea, qué sé yo. Y ahí es donde hicimos el primer disco. Esta canción se llama Persianas. Ay, ay, como dijo aquel, bailele bien, mija, que la está viendo el gobernador. Sale y viene una polka con Café de Cuba, rock mexicano. Todo en Café de Cuba, primero nacía como un disparate. Y decíamos, si es un disparate, está bueno. Llevémoslo a la realidad, ¿no? Hagamos. Estábamos haciendo algo que nos pertenecía solo a nosotros. Más bien como, como que nos interesaba a nosotros. ¿Y este concepto sensacional de Café de Cuba, cómo nace? Eh, pues, este concepto nació hace tres años. Cafeteando el mundo. Exactamente, con la idea de, de retomar, eh, las raíces de nuestra música. Estamos hablando de, de, de un grupo muy particular. Una de las grandes bandas del mundo. Siempre lo dije, eh. Lo digo, desde aquella época, eh. Ok, venden más tickets, maná. Pero yo creo que la banda más importante en la historia de la música mexicana es Café de Cuba. Han hecho un proceso tan complejo que se mueve entre el folclor, entre la búsqueda de una modernidad. A todos nos encanta la música que se hace aquí en México, que se hizo en México, la música latina, ritmos tropicales, este, estamos influenciados por grupos extranjeros, ingleses. Teniendo muy bien asimilada la influencia de lo anglo, allá en el modo de expresar la esencia de México. Decir, esto es rock, pero es rock que nada más podría salir aquí. No era la intención de hacer un grupo de rock como está ahorita, pero, pero la evolución se fue dando. También era como un shock, ¿no? Ver una banda tan sólida que no tuviera baterista que involucrara al rock y que involucrara beats duros. Incorporaron sus sonidos mexicanos y se arriesgaron a hacer esa fusión sin miedo, a ser criticados y creo que eso es lo más rock and roll que puede haber. ¿No lo hacemos? Oye, yo creo que inclusive en la primera vuelta igual grabalo porque es un reference, pero en la primera vuelta por ahí te podés ir y solamente hacer las contestaciones. Que historero, papá, lorero. El primer álbum, la preproducción del álbum la hicimos en la habitación de José Elo y Quique porque ellos vivían con sus padres y dormían juntos los hermanos. Tenían una cama cucheta, un dormitorio así como esta. Ahí dormían y ahí armamos todo. Como está dentro de toda la escala menor, ¿verdad? Claro, cuando lleguemos ahí lo vemos. Bueno, cuando lleguemos ahí lo vemos. Pero me suena muy bien el menor, ¿viste? Y yo me acuerdo muy bien que Gustavo dijo, muy pronto van a ir a tocar a Estados Unidos. Estoy seguro. Para nosotros ir a Estados Unidos era como, no, no va a pasar. Empezamos a hacer giras y de repente nos contratan para el Lollapalooza. Estaba Ice Cube, Sound Garden, Pearl Jam, Industry y los restos Chili Peppers. Y nosotros. Se escucha maravilloso. La realidad es que nos pusieron a abrir el festival, pero literal. Estábamos ahí y nos dijeron, las 12 suban. Y dijimos, pero no hay nadie. Dijeron, no, pero es a las 12, es horario. Y empezamos a tocar a las 12. Entonces, 15 minutos tocamos para Gustavo Santa Blaya, el que en aquel entonces era nuestro manager, Jorge Mondragón. Y los mexicanos que estaban ahí eran los de limpieza. No había nadie más. Para cuando empezó a llegar la gente. Triunfamos. Triunfamos. Que seguía de largo porque no nos conocía. Tocamos en el Lollapalooza, pero nadie nos vio. Nadie nos vio. Yo adolescente me copiaba los looks. Trataba de vestir como ellos y los pelos. La invención no termina con la música. Muy sólido, que conecta más allá de lo musical. Son bandas que se quedan y que marcan momentos importantísimos en la historia musical de un país.